Con un nuevo plantón, esta vez en los exteriores del Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil, familiares de la Reina de Durán Catrincando, quien falleció presuntamente por mala práctica médica, exigen que la causa no sea archivada, pues aseguran que existen suficientes pruebas para que la investigación continúe. Justicia, no la impunidad, eran algunas de las consignas que repetían los familiares de la Reina de Durán fallecida hace más de un año. Este es el segundo plantón que realizan para pedir que el caso no lo cierren. Que siga porque no puede, no puede porque hay todavía diligencias que despachar. Que se aplique la formulación de cargos ya, porque hay tantas pruebas ya ahí en la precariedad. Hay los dos testigos que ya están ahí, están recibidos de la Fiscalía y se hace el ciego, el sordo. El abogado señala que hay documentos que demuestran las irregularidades en la clínica donde fue operada Catrincando y también del médico. Está plenamente comprobado, la clínica no tenía permisos médicos, no tenía permisos del Ministerio de Salud, era un consultorio donde no podían operar, el médico no tenía acreditación como cirujano plástico. Dos médicos decretan shock anafiláctico y los médicos no se encuentran acreditados por el Consejo de la Judicatura. Y dentro de las pruebas que tienen, son testigos del hecho. Ella trabajó seis años en la clínica y ella sabe todo, ella sabe todo lo que hacía en esa clínica. Realmente todo lo que estos señores, hasta medicina caducada, tenían, trabajaban. Entonces ella nos contaba siempre todo esto. Este tipo de medidas las mantendrán. Hago un llamado a las autoridades, ya que se ha presentado una denuncia formal en el Pleno del Consejo de la Judicatura, se ha presentado para que se vea la conducta de quien ha actuado en esta investigación. Esta vez el plantón lo realizaron en los exteriores del Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil. Yelena Perlaza, Telerama Noticias.